El cierre de los pasos fronterizos está generando gran preocupación en la comunidad de Natales, especialmente por el impacto que tiene en la economía local y en la vida diaria. Es por ello que la alcaldesa de Natales, Antonieta Ollarzo, convocó a los distintos actores locales que se ven perjudicados. Sentí que era importante y urgente poder convocar a los diferentes actores de nuestra comunidad que se ven perjudicados hoy día y nosotros como comuna en lo que significa el cierre de todos los pasos fronterizos con República Argentina. Ayer me comuniqué con Darío Mena, con quien hemos trabajado desde el inicio de nuestra gestión y también se comunicó conmigo el presidente de la Cámara de Comercio de Río Turbio, don Darío Mena, intendente de Río Turbio. Ambas personas estaban totalmente preocupadas porque tenían conocimiento que muchos residentes de su localidad, tantos chilenos y argentinos, no han podido cruzar la frontera y se han quedado en nuestra ciudad teniendo que enfrentar diferentes situaciones de carencia social. También me manifestó su gran preocupación por lo que significa la situación hoy día de que no existen las condiciones necesarias para que pueda funcionar Mina 1 y que es un paso que nosotros necesitamos, sobre todo porque este es un paso donde se usa generalmente y en forma permanente, ya sea por nuestros vecinos, sobre todo por los jubilados y viudas de la agrupación de mineros de Río Turbio. También lo que son la locomoción colectiva que también, debido muchas veces a los problemas de abastecimiento de la planta, acuden como una segunda solución poder abastecerse de combustible en Río Turbio. Y sumado a lo que significa el uso de los pasos fronterizos en términos comerciales y, por supuesto, turísticos. Esta es una situación insólita. No es posible que no exista ningún paso habilitado. La alcaldesa Antonieta Ollarzo informó que mañana se reunirá con el presidente de la República y planteará la situación para buscar una solución en el más breve plazo. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear esta situación. Yo voy a tener una reunión mañana con el presidente de la República. Estamos invitados los alcaldes y alcaldesas. Y el tema principal va a ser la situación hoy día que nos aqueja como comuna. Esta es una situación delicada y las autoridades competentes deben iniciar los procesos necesarios para dar solución en el más breve plazo a la situación presentada. El impacto de este cierre de los pasos fronterizos involucra dificultades en el comercio y turismo, problemas para jubilados y pensionados, dificultades de acceso a la salud, entre otros. Bueno, miren, en este momento lo más complicado es la gente que va a cobrar su pensión porque usted sabe que una persona pensionada o jubilada tiene que ir todos los meses a pegarse del viaje a Río Arturo y a cobrar su pensión. Entonces, tanto mujeres como hombres. Y hay mucha gente que ya está posibilitada de trajinarse sola, tiene que andar con acompañantes. Y tanto, principalmente mujeres, damas que están más complicadas que un varón. Entonces, esa gente tiene que andar acompañada y depende de ese sueldo. Porque el sueldo que tienen acá, igual a lo mejor lo reciben, pero ellas van a las mujeres principalmente pensionadas. Esas son las más complicadas porque dependen de ese sueldo ellas. Muchas personas que viven solas, tienen que molestar a otras personas para que los lleven y los traigan. Entonces, solas no pueden normalizarse. Y más con esto, que como digo, es una cosa obligada que la persona tiene que ir durante el mes a cobrar su pensión a Río Arturo. Estamos por la situación que estamos viviendo, que es el reconocimiento público, que estamos con una frontera cerrada, que es la única que podemos tener en estos momentos porque Casa Vieja está en habilitación. Entonces, la verdad, la preocupación número uno nuestra ha sido de siempre. Que la frontera de Dorotea esté abierta y expedita, ojalá a las 24 horas y si no, era hasta las 12 de la noche. Por la misma situación que estamos viviendo, de que los caminos están malos, que los tiempos, y necesitamos que la gente no ande a alta velocidad y puedan llegar a tiempo a su destino. Tenemos un problema ahora que se nos ha puesto bastante difícil, que es el cierre de frontera de Argentina por un tema de gas. Estamos viendo con la autoridad y con la señora alcaldesa que va a tener una reunión de qué manera poder ver cuál va a ser la solución a esta situación porque es imperante. Necesitamos frontera abierta por distintas situaciones, por, ustedes muy bien saben, los mineros, la gente que va al hospital, la gente que tiene que viajar, por una infinita cosa que les puedo comentar. La verdad que ahora estamos tratando de comunicarnos a nivel de autoridades de Ría, y a la Cancillería, para ver si podemos tener una solución vía más rápida y conversar con ellos. Bueno, la verdad es que es altamente preocupante lo que está ocurriendo. Es un hecho histórico. No había pasado antes que en una provincia como la nuestra, que tiene tres pasos fronterizos, tengamos la situación de que en este momento no hay ninguno que esté correctamente operativo, habilitado. Se ha abierto una ventana de cuatro horas diarias en el paso fronterizo Dorotea y Mina 1, lo que se hace insuficiente para todas las necesidades que se tienen en ambas localidades, en Río Turbio y Puerto Natales, en términos sociales, de salud, de trabajo, temas de educación, viajes y todo lo que eso conlleva. Nosotros como sector turismo estamos también preocupados por todos los habitantes que dependen de esta conectividad binacional, pero también estamos preocupados por los efectos que esto pueda tener en la productividad en el sector turístico. Estamos entre el Calafate y Puerto Natales tratando de potenciar cada año el turismo invernal. Calafate tiene la ventaja de recibir muchos vuelos, incluso vuelos internacionales que están activos. Tienen cerca de 7.000 visitas en temporada invernal y resulta ser que una buena parte de ellos son turistas extranjeros. Por tanto, es una demanda que nosotros como sector nos quedaría súper bien que pudieran llegar hasta Puerto Natales y Torres del Paine y resulta que si nuestros pasos fronterizos no están habilitados, este esfuerzo se hace insostenible. La verdad es que no tiene mucho sentido seguir invirtiendo en promoción turística, en que las empresas tengan operativos sus servicios, tanto en el área del comercio como el turismo, para que esto esté ocurriendo. La verdad es que lo que se necesita ahora es que las autoridades realicen las gestiones pertinentes en los niveles que sean necesarios. Sabemos de que esto ya escapa de las manos de las autoridades locales, por tanto, esperamos que haya sido elevado a Cancillería y que desde allí se tome la atención de lo que está ocurriendo en este lugar, en donde dependemos tanto de la buena conectividad y comunicación que tengamos con Argentina. La preocupación es transversal, es tanto productivo, porque sabemos también que los taxis y los colectivos también necesitan esta operatividad en la frontera, desde la parte humana, de la parte social, de salud, pero también del turismo. Nosotros pensamos que es muy importante tener esta frontera abierta, porque también es una imagen país. Históricamente, toda nuestra cultura y nuestra vida está ligada también a Río Turbio y a la operatividad de los plazos fronterizos, y eso se extrapola, obviamente, a todas las funciones de la vida diaria. Cruzamos por diferentes motivos las fronteras y necesitamos que la frontera esté abierta, sobre todo la frontera Dorotea, que por todas las razones ya mencionadas, es esencial tanto para nuestros vecinos de Río Turbio como para nosotros acá en Puerto Natales. Por eso apoyamos estas gestiones de poder visibilizar la importancia de esta frontera y también poner el hincapié que antes de la pandemia teníamos esta frontera abierta hasta las 12 en un momento dado, fue 24 horas años atrás, y tener la frontera abierta hasta las 12 de la noche también es un punto que para nosotros desde la unidad de turismo nos parece muy importante, porque existen muchas actividades en relación al turismo que se relacionan con Calafate, con el Chaltén, con Río Turbio, con nuestros vecinos atractivos que necesitan de esta frontera más prolongada, abierta, en temporada alta.